Hola y bienvenidos a Mantes del Ajedrez, este nuevo video donde vamos a ver una predicción del Speed Chess Championship, el Mundial Ajedrez organizado por Chess.com No es organizado por la FIDE, simplemente es un mundial que lo organiza la página de Chess.com cada año Y vamos a ver las llaves donde vamos a tratar de predecir lo que va a pasar en este Speed Chess Championship La primera llave es Nakamura contra Parayan Nakamura obviamente no necesita presentación contra Parayan, creo que es un jugador de España Y obviamente Nakamura va a ganar este match Por cierto son 1 hora a 5 minutos más 3 en Blitz Luego 45 minutos a 3 más 2 y finalmente media hora a 1 minuto más 1 a Bullet Y Nakamura obviamente es superior en todas las modalidades contra Parayan Nakamura va a ganar este match cómodamente con una victoria apestante El siguiente match es Aronian contra Andrejkin, dos jugadores bastante fuertes, Rusia contra Armenia Bueno, Rusia contra Estados Unidos realmente porque Aronian ahora representa a Estados Unidos pero es originalmente de Armenia Y creo que va a ganar Aronian por muy poca diferencia Ya que ambos jugadores son bastante fuertes, los dos tienen más de 2.700 euros pero Aronian tiene casi más de 10 años de experiencia que Andrejkin Entonces por eso creo que va a ganar este match Luego el siguiente match es Din Liren, el mejor jugador de China contra Alexander Krikschuk Dos jugadores fuertes, el tercer mejor jugador de Rusia contra el primer, contra el mejor jugador de China Creo que va a ganar Din Liren Por poco pero creo que va a ganar El siguiente match, Nihal Serin contra Anish Giri Un match bastante difícil Porque Esta es la primera vez creo que Din Liren participando en la categoría de adultos en el Speed Chess Championship Porque actualmente él es el campeón mundial del Speed Chess Championship en la categoría Junior Pero creo que Anish Giri puede ganar este match Tal vez Porque en el 5 más 3 creo que Anish Giri Puede sacar ventaja En el 3 más 2 está casi igualado Y en el 1 más 1 Nihal Serin le va a ganar a Anish Giri Por esa razón creo que Nihal Serin va a dar la sorpresa y va a ganar este match Pero Quizás puede ganar y tal vez no Es un match bastante difícil de predecir El siguiente match es Karsten contra Gukes Jugador de Serbia me parece Va a ganar Karsten Igualmente que Nakamura con una ventaja totalmente devastadora y con una ventaja totalmente aplastante Karwana contra Eri Gaisi Fabiano Karwana va a ganar también igualmente con una ventaja bastante bastante grande Luego Wesley Soh contra Abdo Suterov Abdo Suterov ganó el mundial de rápidas Entonces es el campeón mundial de rápidas actualmente Y Wesley Soh es el campeón mundial del CES.com World Championship Creo Un mundial que Bueno no es un mundial, un torneo que se realizó hace como un mes Que fue el campeón Wesley Soh creo que tiene más nivel que Abdo Suterov Y va a ganar este Este torneo Maxime Bachelagraf contra Nepomiachi Los dos son jugadores fuertes Quizás conozcan a Nepomiachi porque es el subcampeón mundial actualmente Y tal vez no conozcan a Maxime Bachelagraf Pero es un jugador bastante fuerte también Es de Francia Es el segundo mejor jugador de Francia Y es el campeón de Blitz actualmente Y el problema con Maxime es que se ha reiterado el ajedrez por algún tiempo No se ha escuchado su nombre en los torneos internacionales más importantes Y ahora recién está retomando después de algunos meses el ajedrez Después de unas pequeñas vacaciones sin torneos Igualmente creo que Maxime Bachelagraf tiene el nivel para vencer al Nepomiachi A pesar de estas pequeñas vacaciones sin jugar ajedrez que se tomó Bueno, sin jugar ajedrez oficial Pero yo creo que todos los días ha venido practicando y estudiando y jugando ajedrez online Simplemente no ha participado en torneos internacionales Pero sí se ha estado dedicando en el ajedrez Porque todos los grandes maestros son así Se dedican siempre al ajedrez A pesar de que no estén jugando en torneos internacionales Pasamos a cuartos de final Nakamura contra Aronium Un match bastante, bastante pretado Cualquiera de los dos puede ganar Aronium tiene el nivel para ganarle a Nakamura Pero Nakamura se va a imponer y va a terminar ganando el match Din Liren contra Nihal Sarin Un match bastante difícil Cualquiera de los dos puede ganar en este match Voy a decir que Nihal Sarin va a dar la sorpresa y va a llegar hasta semifinales En el siguiente match, Carson contra Caruana Repitiendo otra vez el mundial del 2018 Donde se enfrentaron Carson contra Caruana Va a ganar Carson Por poco, pero va a ganar Carson Wesley So contra Maxime Bachelagraf Creo que Wesley So va a ganar este match También por una diferencia bastante pretada Y llegamos a las semifinales Nakamura contra Nihal Sarin Va a ganar Nakamura Por poco también, pero va a ganar Nakamura Bueno, no por poco Creo que Nakamura sí le va a ganar bastante Con una diferencia Con una diferencia importante Contra Nihal Sarin Y ahora Carson contra Wesley So Va a ganar Carson por poco Porque Wesley So también es Una máquina jugando blitz y jugando bullet Y llegamos a la final Nakamura contra Carson La final más esperada de este torneo Donde yo voy a decir que va a ganar Magnus Carson Por muy poca diferencia Carson se va a imponer en En las partidas De 5 más 3 Y en las partidas de 3 más 2 Pero Nakamura Le va a ganar en las partidas de 1 más 1 Pero igualmente con la ventaja que ha sacado Carson En el 5 más 3 Y en el 3 más 2 No creo que Nakamura le alcance Para ganar este match Y por eso voy a decir Que va a ganar Carson Y eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Pueden dejar en los comentarios Si están de acuerdo en algunos matches En algunos enfrentamientos O tal vez cambiarían algo Entonces espero que les haya gustado Si es así pueden dar like Suscribirse al canal Compartir el video Y nos vemos en un próximo video Que tengan un excelente día Y muchas gracias